Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy os voy a enseñar la mejor configuración para los españoles En este caso, para Mira y Jackal Con Mira tenemos 4 armas Con la Vecto tendríamos esta configuración de aquí Con la escopeta Ita-12L tendríamos esta de acá Y con la secundaria, si empecemos por la pistola Que tendríamos esta de aquí, muy sencilla Y con la Ita-12S, esta de aquí Por último, por supuesto, C4 con Mira Con Jackal tendríamos 5 armas El fusil de asalto tendríamos con esta configuración de aquí La PW, una maldita picadora de carne y mi arma favorita Esta de acá Y por último, escopeta Ita-12L, sin más, ¿vale? De secundarias, tanto con la pistola esta de acá Como con la escopeta justo esta de aquí Y de últimas, personalmente con Jackal Siempre suele ir con Claymore Mi gente, sin mucho más que decir Like arriba, por supuesto, si no estabas suscrito ¿A qué para proscribirte? Adiós